En pasados días se realizó en el municipio un consejo de seguridad donde diferentes entidades militares se reunieron con la administración municipal con el fin de implementar estrategias que aumenten la seguridad y disminuyan la delincuencia en Sonzón. El lunes 12 de febrero en el despacho municipal se dieron cita el GAULA, el Ejército Nacional y la Policía con el alcalde Juan Diego Zuluaga. En un consejo de seguridad con el fin de discutir las estrategias para combatir la delincuencia y el microtráfico en Sonzón y la región. Además se establecieron los decretos para prohibir el consumo de drogas en lugares públicos del municipio. Acabamos de realizar el consejo de seguridad en el municipio de Sonzón, un consejo de seguridad donde tocamos temas vitales para la seguridad de los sonzoneños. Hablamos de temas de prevención sobre el tema de microtráfico que vamos a ya sacamos los decretos para prohibir el consumo de drogas en espacios públicos en el municipio. También vamos a regular los horarios de los establecimientos de comercio donde vamos a priorizar controlar todo el tema de sonido en el municipio ya que la comunidad se ha quejado constantemente de eso. Vamos a hacer un control muy fuerte por el uso de armas blancas en el municipio que ha generado mucha violencia y muchísimas problemáticas con respecto a los lesionados. Este trabajo va a ser un trabajo conjunto entre la administración, la policía y el ejército para devolverle esa seguridad a los sonzoneños. Seguridad que ha mostrado resultados contundentes en los últimos días donde se han capturado cabecillas, donde se ha dado fuertes grupos, fuertes golpes al clan de los Mesa. Así también vamos a trabajar en operativos muy fuertes contra la minería ilegal, vamos a trabajar en operativos muy fuertes contra todas esas problemáticas que afectan a los sonzoneños. El grupo de caballería número 4 de Juan del Corral, en colaboración con otras fuerzas militares, está comprometido con prestar su servicio a la comunidad y así poder brindar seguridad a los habitantes de sonzone. Además, poner todos sus esfuerzos para seguir desmantelando los grupos delincuenciales en la región. Continúa el compromiso del grupo de caballería número 4 Juan del Corral, de la mano con la administración municipal, con nuestra policía nacional, con nuestro gaula militar del oriente antioqueño. Sin duda, el compromiso está dado para que la población perciba una sensación positiva en seguridad. Y para ello es importante reportar los resultados que se han venido dando de manera contundente, como lo dije anteriormente, con todas las instituciones. Sobre todo es quitar los espacios de ilegalidad, quitar la droga que sale al comercio. Y aquí resaltamos un resultado muy importante de un cristalizadero o un laboratorio para la producción de clorhidrato de cocaína en el municipio, donde se lograron incautar y destruir más de una tonelada de cocaína que se producía en este cristalizadero. De igual manera, en la autopista Medellín-Bogotá, 80 kilos de clorhidrato de cocaína, los cuales iban a ser distribuidos en 80 mil dosis de veneno a los niños, niñas y adolescentes del oriente antioqueño. Y continuamos realizando capturas, allanamientos, en especial a los dos grupos delincuenciales que están sembrando terreno en la región, que es el Grupo Mesa y el Clan del Golfo. Para esto es muy importante que toda la comunidad nos siga brindando información. Nos sentimos muy cercanos de la comunidad, nos sentimos cercanos de nuestra policía, pero sobre todo con todo el respaldo de la administración municipal. Aquí el Juan del Corral continuará trabajando y entregando resultados positivos para todos ustedes. El Gaula Militar Oriente también está haciendo una importante labor para colaborar con la captura de los delincuentes que opacan la tranquilidad de los sonsoneños, invitando a los mismos ciudadanos a denunciar cualquier acoso o extorsión. Nos encontramos en el municipio de Sonzón, acompañados por nuestra alcaldía municipal, trabajando de manera articulada. Queremos de manera muy especial invitar a toda la comunidad a unirse a la campaña institucional Yo No Pago Yo Denuncio a través de la línea institucional 147. De igual manera queremos contarles que a partir de esta semana realizaremos una intervención en el municipio de Sonzón, en donde queremos llegarle a la mayor cantidad de gente posible e invitarlos a que se unan a esta campaña institucional. El Gaula Militar del Oriente se encontrará presto a servirle a toda la comunidad en todo lo que tenga que ver con delitos de extorsión y secuestro. Por otro lado, la policía de Sonzón reporta que en horas de la mañana de ese mismo lunes se hizo el hallazgo de un cuerpo sin vida en una vereda ubicada en la vía Sonzón, Alto de Sabana. Aparentemente el joven habría sido asesinado con arma de fuego. Esta mañana, mediante informaciones de la comunidad, se halló un cuerpo sin vida con cuatro impactos de arma de fuego en zona rural del municipio de Sonzón. Son hechos de materia de investigación. Invito a la comunidad a que nos brinde información para lograr esclarecer este hecho. De igual, acompañados de la Alcaldía, Ejército Nacional y Policía Nacional, venimos realizando actividades que van en contra del microtráfico o demás actividades que dañen la convivencia pacífica de los sonzoneños. En estos momentos también estamos haciendo una intervención con el personal de infancia y adolescencia, prevención ambiental en el casco urbano del municipio de Sonzón, en los colegios y diferentes barrios que tenemos priorizados para concientizar a la gente en cuanto al consumo de sustancias alucinógenas. Es muy importante que la comunidad se nos acerque y nos brinde información y nos dé herramientas para nosotros poder seguir atacando este fenómeno que impacta y daña la convivencia y seguridad ciudadana acá en el municipio. Estamos trabajando de mano de la policía y del ejército para aclarar los hechos que sucedieron en la vía hacia el Alto de Sabanas, donde un joven falleció por impactos de bala. Invitamos a toda la ciudadanía a denunciar, a apropiarse de la seguridad para esclarecer estos hechos lo más pronto posible. El compromiso de estas fuerzas militares con la sana convivencia y seguridad de los sonzoneños es constante, pero de igual forma se requiere la colaboración de toda la comunidad para obtener información sobre los responsables de los hechos violentos en el municipio, además de quienes están involucrados con el expendio y venta de estupefacientes.